Sigamos en Wikipedia en un momento más. Al final a ver qué pasa con esta selección. Bueno, con estos convocados, porque no estaba la selección. Que son los primeros, ¿no? La próxima semana, el jueves, dan la... ¿Se vuelve a adelantar Zoom? Porque a mí me llegó primero el correo de Zoom. No sé. O de la federación. No sé, creo que es paralelo. Al mismo tiempo. Porque así lo habían manejado ya con Héctor González Iñárritu. Primero dar a los que juegan en Europa y ya la siguiente semana la lista completa. Perfecto, pues ahí está. Hay tema, por supuesto. Ya lo planteamos, sorpresa o no. Bueno, no solo en Europa ahora, ¿eh? En Estados Unidos. No solo en Europa. No solo en Europa, ¿no? Voltea este fútbol alternativo Miguel Herrera. Insisto, me parece plausible. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero tampoco hay mucho de dónde echar mano, ¿no? Tampoco que digas. Y qué bárbaro. ¿Cuántos nueves para convocar tiene México? Sobre todo en la posición, sí, no. Ahorita no están. Están de capa caída. Lo de Jiménez queda claro que no lo va a llamar mientras esté adaptándose a Europa. Lo del Chicharito, mientras no sepa cuál es su destino, ¿no? Sí, claro. Entonces, volteas al fútbol local y dices, ¿los de Chivas? No. Uno está operado, el otro lo abuchea a 200 personas que van a un estadio. Pero ahora te digo algo, no es algo que única y exclusivamente en la era Miguel Herrera ha pasado históricamente en el fútbol mexicano, ¿no? Sí. El nueve. El nueve siempre es la gran asignatura pendiente del fútbol mexicano. ¿Quién? Pulido, el que está... Ah, Pulido, que está sin equipo. Nemo, que lo convoquen, ¿no? No sé. Ah, bueno, no. No cabe ni la sospecha de que se lo puedan convocar. No sé. Igual y los técnicos suelen tener arranques de locura, aunque ya Miguel Herrera le había hecho algunas recomendaciones a Alan Pulido. Leo Villalpando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Señores, pues, esperando también qué es lo que va a suceder con esta selección, porque mucho han reventado al Cubo Torres con la llegada de esta convocatoria, la primera que va a tener en una selección mayor, cuando termina siendo el de más productividad en los últimos seis meses que ha tenido este joven. Y lo de Carlos Vela, que sigue en esa penumbra, vamos a ver si cuando esté recuperado de esa lesión que apenas viene llegando, va a estar listo para poder estar convocado. Ya volvió a dejar abierta esa posibilidad, pero son muy pocos. Y lo del Chícharo, no sé si sea por la falta de equipo o por la falta de gol. Yo no sé. Yo creo que, a ver, tampoco lo puedes desconcentrar. Si eres permisible con Raúl Jiménez, que se va a adaptar al fútbol español, al horario, todo esto. Que a Raúl se lo deje a raíz de la petición de Rafa. Permisible con el Chícharo. Mientras arreglas tu asunto, ¿dónde termina? Si es en Italia, si no es en Manchester. Mientras que arregle sus cosas. Tampoco va a cambiar nada. Que esté uno u otro. Y me parece que lo del cubo se termina ganando esa convocatoria. A base de goles. Aparte, es amistoso, lo que sea, se lo termina ganando. Yo creo que sí. Digo, para algunos es sorpresa. Tú has narrado MLS. Tuvimos en la TAC acá. Y me parece que el Chavo mostraba regularidad. Bueno, tan la mostraba que termina estando en el equipo más importante. En una liga, dirían algunos de segundo nivel. Enfrentando al Valle. Termina siendo un representativo de la MLS para enfrentar al Valle. A diferencia de otros que en su momento están jugando. Querido Bob. Porque le sorprende. 14 goles, dice una estadística, en 23 partidos. Sí se la ha ganado el Chavo, ¿no? Independientemente de que me puedas decir que es una liga que tiene menor nivel que otras. Incluso que la mexicana. Pero de cualquier manera, para eso son estos partidos. Para ver a los elementos. A ver qué tal actúan. Y ahorita, Miguel, no te estás jugando nada. Puedes convocar a quien quieras. Claro, con cierta lógica. Que es lo que pretendes con tu equipo. Que lo que deseas. Y sobre todo, con lo que él mismo manifestó. ¿14 goles en la MLS o 7 en el fútbol mexicano? Es que yo creo que no debemos de menospreciar la MLS. Si Chivas quisiera 7, pues se los pone ahorita, ¿eh? O sea, a ver, no son lo mismo. Pero tampoco podemos expresar la MLS. Es un fútbol diferente, pero es un fútbol que te exige de su manera. La cosa es que el cubo hizo goles en México y tampoco se le peló, ¿eh? Lo mandaron para allá. Hizo goles en México. Sí, pero este muchacho tiene gol. En un momento muy difícil en Chivas, que buscaron que fuera solución para Guadalajara. Hicieron que fuera el nuevo Chicharí. Hay que recordar. Hicieron solución y trajeron a Márquez y ¿qué pasó? Y trajeron a Denis y ¿qué pasó? No, pero el cubo cuando recién lo ponen, cuando debuta con el Guadalajara, sorprende. Y empieza a tener los goles y de un de repente se secó. Estoy recordando mis clases de al cubo. Muy bien, está original. Gracias a Rodrigo. Está muy bueno. Que le encontró el tres. Muy original. Que le encontró el tres. Muy original. Y el dos es al cuadrado. Yo le puse el dos cuadrado. Va a reclamar ahorita. Oye, pero también es significativo que no estás con un equipo que realmente sea muy potente, como para que digas, va, tiene una ofensiva avasalladora y el cubo dentro de eso se cuelga y está metiendo muchos tantos. No, también es significativo eso. Se está haciendo un nuevo oportunista como tienen que ser. El nuevo tiene que meter el balón como sea. Él se hizo especialista en estas chivas que no te generan así, Bob, que tú digas mucho al frente. No es un equipo competitivo. Se hizo un tipo oportunista que en la que tenga, la mete. El cubo se fue a Chivas como víctima. A Chivas USA se fue como víctima, como te vas castigado. Sí, sí. Ubiquemos a la gente. Chivas es el peor equipo. Sí. De su conferencia. Sí, sí, sí. Termina siendo lo peor y lo más rescatable es el cubo. Y no sé si delata a la MLS. Pero tiene su razón de ser, porque está viviendo una transición. Chivas está viviendo una transición. Pero está ahí jugando junto con el San José, que también está de capa caída. ¿Quién puede cuestionar la convocatoria del cubo? O sea, ¿quién puede decir Miguel Herrera? Los que no han visto la MLS, los que no les ha gustado, porque muchos se van con lo que hizo en Chivas México, no con lo que ha hecho en la última etapa. Además, para que veamos lo complicado, ¿no? Para que veamos el momento de este chico, ¿cuántos goles lleva? ¿14? ¿14, 23 partidos? ¿Sabes cuáles ha hecho todo Chivas USA? 21. O sea, lleva el 66% de los goles de su equipo él. Ahora, lo que nos decía Raúl Gutiérrez lunes o martes, que platicábamos con él en TBC Deportes al Día, en la lista. O sea, él tiene algo muy claro. Adelante, Martín Zúñiga y el cubo Torres. O sea, ya no le hables de que el portero, que el defensa, no. O sea, claro, ya tiene eso. Para los Juegos Olímpicos, el proceso es... Que el cubo va por revancha. Sí, porque el cubo fue parte del preolímpico. Martín y el cubo Torres. Sí, pero era uno de los jovencitos. A ver, entonces está mochado porque tiene 21 años por lo menos, ¿no? Y lo sacan al cubo para dejar a Uribe en la delantera. Es que también se apagó el... Sí, la parte final. En el preolímpico se apagó cubo y entró Pulido. Exactamente. Y luego Pulido también. También lo echó y llegó Raúl. Esos son los convocados entonces. Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Javier Aquino, Andrés Guardado, Giovanni y esa gran novedad del cubo Torres. Muchos van a empezar a cuestionar que por qué sí a Raúl y a Rafa, y al Chicharito, ¿no? Los convocan cuando Ochoa también está llegando a su nuevo equipo. Pero la posición te lo permite, ¿no? También en esa parte. Guillermo Ochoa llega ya como titular. Es que habla de la idea como de maldad, ¿no? A diferencia de Raúl y de otros, ¿no? Digo, porque muchos ya empezaban, no, ¿y por qué Guillermo sí puede venir y los demás? No, a ver, porque es diferente la posición y porque uno ya llega a ser titular. Acuérdate también que tienes que vender. Claro. Tienes que hacer esta selección atractiva para la gente con Chicharito TV. Por eso, pero si no viene Chicharito, no puedes quedarte sin otro referente. Y tampoco podrías traer a Raúl, que ahorita es el de moda. Sí, es el boom. Será el nuevo Chicharito en Estados Unidos, Raúl. Oye, que Guardado podría ir a Portugal, ¿no? Por ahí comentaba. No sé si es el Benfica, me parece. Es del gusto del entrenador, ¿verdad? ¿De Valencia? Ni del pasado, ni del nuevo. ¿Eres Benfica, Bob? El Benfica. Sí. Oye, pero ¿no faltaría también dentro de esa lista a Diego Reyes, que ahora no lo llamaron? No sé si más bien esté buscando parte ofensiva. Yo no sé si lo de Diego Reyes pase por la molestia que mostró Diego Reyes en la Copa del Mundo, por la actitud que mostró Diego Reyes en la pasada Copa del Mundo. Que además también tendrá que buscar. Que pase por eso y que Miguel está muy molesto por cómo se mostró en los entrenamientos. Y que Miguel Herrera también quiere ver a Iramier, quiere ver a Suto Cayo, Herrera Quiroa, quiere ver a otros centrales, ¿no? Y la realidad es de que si ya trabaja, porque ya Potro ya va a ser el Sub-23, ¿no? Ya es el Sub-23. Que Miguel le dio el visto bueno, ¿no? O le dio la palomita. La palomita, ¿no? Para hacerlo, para tenerlo. Pero tú buscas en el fútbol mexicano un delantero ahorita menor de 23 años y no lo hay. No. No lo hay. No está aquí. Bueno, ni de 23 ni más cercano a Solíbe. No, ese es Erick Torres. Ah, Erick Torres. Martín Zúñiga es el delantero 17 en productividad en el fútbol mexicano. Sí, que ha jugado... Ah, pero ¿cuántos partidos ha jugado? Por eso, ¿no? Sí, qué difícil es, ¿no? Por la edad que tiene eso, termina ganándoselo. Es el 17 porque no ha tenido actividad. No, tiene 13 minutos. Pero no tiene 13 minutos, también porque no se lo ha ganado. Es diferente de estar en 5 y 6. Pero a ver, vamos a hacer... Sí, sí, sí. O sea, está Ángel Sepúlveda. Ya no da la edad. Azul y Buenas Noches. Ya no da la edad. Raúl Jiménez, gracias. Olivia Peralta, gracias. Oscar Fernández, ya no da la edad. Amione, ya no da la edad. Enrique Esqueda, no da la edad. Sabá, no da la edad. Ah, el que lo da es Luis Guadalupe Loroña. No, ahí ha metido un montón. ¿Manda él? Ya ha tenido un buen de actividad, además. 291 minutos, Loroña. Ochoa, Orozco, Javier Orozco, Otoniel Arce, Mauricio Castañeda de León, que es otro chavo que apenas debutó, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es problema de hoy. Cuauhtémoc Blanco, problemas de años. Abraham Carreño, Aldo de Nigris, Sergio Santana, Martín Zúñiga, que decíamos en el 17 aparece. Ahora, ¿va a aparecer Martín Zúñiga en la lista? Sí. ¿De esta? Ah, de esta no. ¿No aparece? De la 23, sí. No, pero de esta, ¿no aparece? No, no. ¿Con qué credenciales? Si algunos se están cuestionando, tipo, que viene en ritmo, que trae la contundencia, es complicado que uno, como Zúñiga, pero Zúñiga tiene el nivel, tiene ya el... No sé. Es que no creo que... Ahora, parece la visoría. Ahora, ves que tú tienes el derecho de ver, tiene un proceso interesante en menores. Ahora, hay que ver cómo se comporta con Selección Nacional, porque ya sabes que hay jugadores que son de Selección, ahí se me ocurre nada más. Hay que dar la oportunidad también que se muestre. A ver, hay que recordar cómo le dieron de palos a este joven, cuando termina saliendo de Chivas, y cómo se termina recuperando mentalmente. No, bueno, toda la prensa en Guadalajara le dimos de palos al momento de que no estaba. Pero se termina mentalmente recuperándose lo que es difícil para un joven a esa edad. Y para llegar a hacer las anotaciones, si bien es cierto, el equipo no ha podido, él sí se ha visto bien. Inclusive Chivas México lo dejó otro rato, porque acá ya tenía a Rafa Márquez, a De Níñez, y termina siendo el de mejor fórmula, el que ya no lo quiso traer. Ahora, vamos a pensar, ¿este chico a quién se parece? Para ver en qué función lo puede ocupar. Al que más se parece es a Uribe Peralta. Es al que más se parece, a Uribe. En su momento como a Bravo, ¿no? También que... La cosa es que no le da la correa de Bravo. Él es de área. No, el jugo no juega por fuera. No, él es como Uribe Peralta. Te aguanta tantito. No es un delantero grande, es un delantero que su mayor es la picardía para ganarte el frente y resolver. Tú ves los goles como él siempre pica y pica y pica. Este es un golazo el de chilena que hace. Pero él es un delantero así. El partido que perdieron. Pero fue un golazo. A ver, sí, sí. Chivas lo dejaron destrozado. Nada más es un momento de trámite para convertirse en Ángeles FC. Ahora, Chivas lo destrozó también a este muchacho. Él se está recuperando en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos. Tuvo la fortaleza. O sea, es el único del proyecto de Jorge Vergara que le ha salido la jugada para que se vayan a rehabilitar futbolísticamente allá de alguna manera. Sí. ¿No? Porque todos terminan en el retiro. Ni Bofo ni Valencia en su momento. Bofo anunció su retiro y ahora apareció en Coras. Sí. Ni Valencia cuando también lo querían mandar para allá. Y muchos ya fueron en la parte final de su carrera. Claudio, Ramón, Mariano, Trujillo. ¿Qué más era por marketing que por castigo? Ahora, debe de ser. No recuerdo si algún futbolista de la MLS jugando en la MLS haya sido convocado a la selección nacional. Que haya estado en la MLS. No, no, eh. Ni Hugo. No. Ni Campos. No, porque incluso en el... Jorge Campos. Rafa Márquez con Nueva York. Claro, Jorge cuando estaba... Si no me lo recuerdo, pasaba en el Galaxy Jorge. Rafa Márquez con Nueva York. Estuvo en la selección mexicana. Rafa Márquez. No sé, porque es el momento en el que el Chepo lo tenía borrado. Estaba borrado. Estaba borrado por el Chepo. Pero Jorge Campos, sí. Estaba en el Galaxy y se lo llevó a la selección. A la mejor Hugo en San Diego, ¿no? Hermosillo, también creo. Pero eso es en los 70, Bob. Sí, pues pedo. Yo no lo recuerdo. Ahí sí ya me perdí, no sé. Digo, son solamente aquellos jugadores que eran top, que terminaron yendo como las estrellas para darle fuerza a la liga de la MLS. Acá hablamos de un muchacho que se ha recuperado en su carrera y ha crecido como futbolista dentro de una liga que muchas veces se menosprecia. El partido importante es contra Chile. Sí, el otro. El otro es... Cuauhtémoc Blanco. Ah, Cuauhtémoc Blanco. Con el Chicago Fire, sí. Cuauhtémoc. Pero fue cuando Hugo lo rescató. Cuando Hugo. Pero ve de qué tipo estamos hablando, de personas que ya estaban consolidadas. Sí, claro. No uno que va buscando su oportunidad. Bueno, mal que estaba consolidado, que lo hubieran borrado era otra cosa, pero también hay un jugador. Oye, lo de Chile también dieron a conocer la convocatoria. Estaba pelado, ¿eh? Estaba pelado. Bravo, del Barcelona. Milko Albornoz, del Hannover. Mauricio Isla, del Queen's Park Rangers, de Inglaterra. Eugenio Mena, del Santos. Gonzalo Jara, del Mainz. Mediocampistas. El Pitbull, Gary Medel. Del Inter de Milán. Charles Aranguiz, del Internacional de Brasil. Marcelo Díaz, del Basel. Arturo Vidal, de la Juve. Carlos Carmona, del Atalanta. Francisco Silva, del Atlético Sassuna. Millar, del Atlas. Delanteros, fue en salida del Boca. Orillana, del Celta. Eduardo Vargas, ese es muy bueno. Vargas, del Napoli. Sánchez, del Arsenal. Y Pinilla, del Genoa. ¿Qué diferencia, no? ¿Ves el fútbol mexicano? Y dices, ¡ay! Ahora, eso fue en la fecha que va a como del lugar, ¿no? Sí. Que se habla que los otros los convocarían la gira en Ámsterdam y en Borisov, ¿no? En Bielorrusia. Están llegando hasta noviembre, ¿no? A los otros. Faltan, que no sé si son o es el de acá. Pues por lo pronto es el que se quedó en Chiapas, ¿no? Sí, son dos. Son dos fechas, son dos ventanas. Sí, los van a tomar los dos. Dos ventanas. Los dos. Puede ser Monterrey o Torreón o Chiapas. Chiapas, la otra ya en Chiapas. Amarrada. Sí, pero está pintado, ya está de verde. Y uno de los rivales Colombia, por ahí, ¿no? Todo tiene que ver en esto. ¿Sí? Sí. El que pinta ese estadio le va muy bien. ¿Por qué? Ah, pues es el dueño. El dueño tiene una constructora, ¿no? El dueño lo rehabilitó. Ahí es entonces en Santa Mónica, en el IBAI. Es el nuevo, que lo acaban la semana pasada. Le dieron una paseada a San Francisco. Sí, pero con los bienvenidos. ¿Y ese tú ya lo conoces? ¿El de Denver? No, el de Denver no. ¿El de Denver? Pero por ahí hay un mall, no te preocupes. ¿El de Denver no es un mall? ¿Por qué hablando de mall? Para la comida. ¿Y Santa Clara de San Francisco? Oye, pero el de San Francisco no fue el de la Copa de Oro. Este es otro. Sí, ese sí. Es que le han cambiado el nombre. Le cambia los nombres cuando es torneo oficial. Ah, ok. Entonces sí, ese es de donde jugó México. Sí, le han cambiado el nombre varias veces. Pues ahí están. Entonces, Bolivia ya vemos. Bueno, repetimos. El señor productor nos quiere poner aquí la convocatoria. Ya la platicábamos. Pero veámosla de nuevo. Ese partido está bravo. Sí, el de Chile, sí. De Bolivia no. Solo un portero. Ni qué buscar. No, es que falta que se completen con los locales. Es que acuente que primero es el procedimiento de mandar los internacionales. A los que mandaron solicitud de extranjeros. Que llama la atención que entre todos estos nombres aparezca el chico este del Atlas, ¿no? Que para mí es un gran mediocampista. Millar. Millar. Que había sido constante en las convocatorias, ¿no? Rodrigo. Sí, pero para mí es un gran mediocampista, la verdad. Lo han sabido aguantar acá. A Pinto de Correcamino, ¿no? Que le había costado trabajo. Que es un constante en las convocatorias de San Paolo. Aunque te burles. De este lado, ¿no? Sí, para las eliminatorias iba Pinto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque juegan Correcamino se está desburlando, ¿no? No, pero hay que recordar que Pinto cuando llega al Atlas era titular en la selección chilena. Sí, es cierto. Cuando llega al Atlas es cuando viene su deporte. Pero seguía teniendo convocatorias, a eso me refiero. Sí, pero a lo mejor le ha ido a nada más. ¿Y luego ya viene el interés a ver la de Bolivia? No, ¿verdad? Puros locales, ¿no? Puros locales. Y que estén también algunas de las grandes figuras como Loes Bravo, como Loes Arturo Vidal y el propio Alexis Sánchez. Sí. Es que, insisto, ellos no pueden, nunca en ningún país desaprovecha una fecha FIFA. No. Solamente en México tenemos esa maraña de que a Chícharo no, porque usted no se está acomodando. A ver, Jiménez, porque está buscando un lugar a, espérame. Entonces las cosas no cambian con la llegada de Miguel Herrera, ¿no? O sea, siendo permisivo. Sigue siendo igual. Ojo, ¿por qué Chile también le pone seriedad a esos partidos? Hay que recordar que la Copa América se juega en su país el próximo año. Tiene ese compromiso de ganarla. Sí, claro. También para ellos. Pero a ver, vamos a ser sincero, México enfrentaba a Chile cualquier cantidad de veces. Cuando no es fecha FIFA, manda una selección local que le arma al vapor y vámonos. Pero ahora sí le pone seriedad. Ahora, tampoco lo de Raúl, no sé, lo del Chícharo, ¿quién más? Son los ausentes. Reyes. Reyes. Héctor, bueno, está listo. Sí, Jonathan. Pero ya está, no, ya no tiene la verdad el parejo, no. No, 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 está en rehabilitación. Ya viajó. Ya está en España. Ya viajó, sí. Y a ver, el tema de Jonathan. Jonathan, y lo de Jonathan que decía el otro día que... Pero no está, pero ¿qué va a hablar? Seguramente Jonathan va para noviembre. Y a ver si Vela, ¿no? Y a ver si convence a Vela. Lo de Vela apenas juega 15 minutos. Hoy cuadra porque quiere hablar con Vela este hombre. Hoy cuadra. No hay delanteros. O sea, no le hagamos. Que Vela no es el delantero, sí, pero es un tipo que tiene mucho gol. ¿Así? Que en esta temporada en la Real va a sufrir bastante. Pero entonces no tendría que ser, no tuvo que ser tan absolutista Miguel Herrera en su momento, ¿no? O sea, abriendo el tema Vela. Por eso. Lo fue. Pero hizo un... Pero era parte, sí. Era parte del archivo. Metió el archivo y dijo, bueno, esto fue, el pasado ahora viene uno nuevo. Y se abrió de nuevo para todos. Sí, era parte de la dinámica. El problema es que quiera. Que tendría que ser la última. No fue al mundial, que reír un amistoso. El problema es que quiera. Tendría que ser la última, ahora sí, o tener que esperar en este proceso a ver si hoy dice que no y más adelante otra vez sí. O sea, ¿qué tanto se le va a dar a Vela o qué tanto vuelo le va a dar el piejo a este tema? O como dicen coloquialmente, ¿qué tanto se tienen que bajar los pantalones con Vela para que diga el señor, ya, ahora sí? Porque al final de cuentas, como dice Vela, ¿no? O sea, hoy sí que tienes que ir a encargar a un jugador así. Pero sí que tanto tienes que ir a ser entreguista con Vela. Y ojalá, y qué bueno que cerrón a con Vela y que Miguel Herrera realmente nos revele que platicó con él. Para que pase lo mismo que con los demás. Cuidado con lo que pasó con la última, que reveló. Lo que finalmente te está dando esta lectura también es darse cuenta que no está cerrada la puerta definitiva, que la dejaron abierta, ¿eh? Porque si no, ya diría yo con Vela no cuento. Bueno, el problema es que ellos la dejen abierta. El problema es que si Vela ya la cerró definitivamente. O sea, no pasa más por que si Miguel Herrera lo convenza o Héctor González Iñera y tú, ¿qué tanto él ya la tiene cerrada? ¿No? Que dice, ya no sé, ya que ha despreciado Olímpicos, Copa América, Copa Oro, Mundial. Todo. Todo. Prácticamente todo. O sea, veremos. Insisto, ¿qué tanto se bajan los pantalones? Porque uno podría a lo mejor pensar. Porque tú ya te imaginabas. Se quiere ir contra la selección, pero ya no puede. No, literal. Es una cuestión del jugador. Es de no querer estar o de no poder. Dale la crisis. La crisis y la falta de delantero. Tienes que ir a arrodillarte. No, yo no lo llamaría arrodillarte. Bueno, después de todos los entrenadores que han pasado. Sí, habrá que ser lo suficientemente inteligente. O sea, se arrodilla el fútbol mexicano ante la necesidad que hay por ese puesto. Si hubiese dos o tres tipos, o por lo menos uno más, nadie estaría hablando de Vela. Chicharito, ¿por qué juega el Mundial? Porque no había otro. Por eso. Bueno, fue... Por eso, el Oribe y... Bueno, ¿por qué terminó con Vela? Sí, pero si hubiera ido Vela, Chicharito hubiera estado en el Mundial. O sea, no dependía de que si estaba o no Vela. También hay que esperar cómo son las primeras semanas de la Real Sociedad con un Vela que ya no va a tener a Griezmann. Pero la calidad está, a ver... Sí, pero... Más allá de que le toquen... ¿Quién no hacía la matraca? Yo estoy de acuerdo contigo. El tipo tiene calidad, pero lo que hacía Griezmann en ese equipo... Nada más recuerden, cuando en la época de 2010, qué nivel mostraba Vela cuando jugaba en el Osasuna, cuando jugó en otro... en el Celta no jugó, fue a préstamo otro equipo de España que jugó también de malísimo nivel y venía acá y arrastraba las piernas. Y también si sigue o no... Encontró en la Real Sociedad un gran socio. Y también si sigue o no con la idea de que se arriesga mucho los partidos de corte amistoso, que es lo que no quiere poner en tela de juicio su permanencia con el club. Como dice, finalmente es el que le empaga y el que le vea. Pero si no son en los partidos amistosos donde se va a poder ver, porque así lo ha dicho siempre Miguel Herrera, yo necesito ver a los jugadores en mi sistema. Más allá de si son buenos o malos jugadores, ya lo sabe, quiere verlos en su sistema. Si no es en los partidos amistosos, no lo va a ver en un torneo local, en un torneo ya organizado. Lo que está pensando para el siguiente Mundial, ya lo ha ido atrasando. ¿Qué ha ido atrasando? Que quiere borrar a los grandes, que quiere borrar a algunos, y que va a apostar a recuperar a otros, entre ellos este chico. Me parece que es un objetivo muy claro de rescatarlo. Sí, pero también tiene que ver con los tiempos. ¿Cuántas veces no se dijo, Oribe va a ser el jugador que se esperaba para una selección mexicana en el Mundial? El delantero que la trae. Lo fue, lo fue. ¿Oribe te quedó a deber en el Mundial este que acaba de pasar? No terminó siendo el contundente que estaba haciendo por lo menos seis meses antes. Bueno, pero en el sentido que... Termina siendo de momentos. Para mí cumplió Oribe. El problema de Oribe es la edad. ¿Cuánto es decir? ¿El 31? Ya no da. Para el otro, me iba a llegar al 35. Aunque no lo quiera expresar y aunque no lo haya dicho en su momento, era normal el relevo generacional. Aunque le criticaron que lo haya dicho Miguel Herrera. Y el otro día, para terminar con el tema, en noviembre veremos si ya perdonó las actitudes de Diego Reyes, Miguel Herrera, en plena Copa del Mundo. Habrá que esperar, ¿no? Seguramente... Diego pensó... Tiene comunicación con el muchacho, ¿no? Ahí no hay problema. Todavía le dio chance... Sí jugó Diego el Mundial, ¿no? Todavía le dio chance de jugar. Jugó contra Holanda. Sí, todavía le dio chance. Cuando se truena Héctor. Sí, todavía le dio chance de... Me cuentan que eso es lo que no tiene muy contento a Miguel Herrera. Porque hoy hubiera venido sin ningún problema Diego Reyes. Pero seguro hablará con él, ¿no? No debe haber ningún problema. Si tienen abierta la comunicación y conociendo a Miguel... La gran pregunta, ¿a qué portero va a convocar ahorita? ¿A qué portero? Ya va uno. ¿Y quién es el otro? Corona. El que quieras. El que quiera. Ahí no tienes ningún problema. El que quiera. Bueno, el que quiera. Espérame. Si no convoca Corona, va a sonar... O sea, hoy tendría que convocar... O sea, ya Corona dijo, si me convocan, yo voy a... Hoy, seamos realistas. Tendría que convocar por momentos a Moy Muñoz. Por momentos, porque el portero de la América anda muy bien. Talavera. No sé si quiere ir a Moisés. Por momentos anda muy bien. Es que... Ah, entonces ahí... Pues bueno... No, yo nada más pregunto, ¿no? Son profesionales. Nada más cuidado. Si Moisés dice que no, no es el mismo caso de Vela. Donde Moisés diga que no, no le van a ir a rogar como a Vela. En la portería sobra. La delantera no. Aguante que Moisés no dejó ni que le explicara a Miguel por qué no iba. Yo creo que Moisés Muñoz ya cerró ese capítulo. Y como Corona, es un tipo disciplinado que el otro día te decía, ya es tipo Maduro. Aunque sí mentiste en algo, ¿eh? Sí, sí. La rayita. No, ya no se peinó la rayita. Es que ya no lo tenía así. Y luego al siguiente partido dije, ahora sí me mintió porque... Ya reventé a Castillo, lo güey. Exactamente. Los criticaba, pero sí trae la rayita. Yo creo que ahí no hay problema ni polémica si es Moy, si es Talavera, si es el propio Jesús Corona, ¿no? Exacto. Es lo de menos. Lo de menos. El problema es... Y nada, son los porteros. ¿Qué porteros jóvenes vienen atrás? ¿Ya, bro? ¿Ya no? Ya no, sí. A ver, tú lo podrías ver en el Mundial y ahora ya no. A ver, déjalo descansar. Hoy no pasa por un buen momento. Pero no es malo. No es malo porque insisto, que no se les olvide que fue parte fundamental de un buen campeonato. Hoy no anda bien, es normal. Y sería injustificada su convocatoria en esos momentos. Es complicado que Jonathan te aguante también todo el proceso, ¿no? ¿A quién más? ¿A quién más? A Ochoita, a Melitón, o sea, ¿no? No, y Toño, por ejemplo, está... Ah, Fratos con Puebla. Está viviendo momentos difíciles también. Está muy copado. Toño Rodríguez, sí. Que es el joven. Toño Rodríguez. Pero estamos viviendo momentos complicados también. Pero en la etapa de Memo, entonces, ¿no vas a tener que preocuparte demasiado mientras las lesiones lo respeten? No sé si de Memo y de Tala, ahora con esa pelea. Sí. Yo creo que el Corona se va a bajar del barco. Va a terminar jugando una Copa América, una Copa de Oro. Y ahí va a ser él hasta aquí. Y sí, Ochoa y Talavera, ¿no? Tiene que pelearse ese lugar. Ochoa y Talavera. Para mí, sí, por lo que ha mostrado. Y los que empujen de atrás. Jonathan, ¿no? No sé si Jonathan alcanza. Sí, alcanzará. Jonathan debe tener 30 años. O menos. 28, 29 por ahí. Como mismo, mismo. Ahí no hay problema, ¿no? No hay ni... Y Talavera, ¿están casi de la edad? Pero ahí vendrá momento de operación cicatriz, entonces. En varias posiciones. En varias posiciones. Regresamos.